Amigos televidentes, si tú eres dominicano y tienes que viajar a cualquier parte del mundo, tienes que ir al consulado dominicano a sacar tu nuevo pasaporte porque ya no puedes viajar con el pasaporte azul. Tienes que ir a sacar el nuevo pasaporte biomítrico. Pero para que tenga detalles de qué tienes que hacer, de la importancia de tener este nuevo pasaporte, veamos la entrevista que le hiciera Pedro Ruiz a la señora Evangelina Pérez. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir un ciudadano dominicano que venga aquí a actualizar su pasaporte? El primer paso que debe dar es tener sus documentos correctos para venir, que es acta de nacimiento certificada, pasaporte anterior y cédula personal de identidad. La recepción de los documentos se chequean esos documentos que pertenecen a la persona que los trae, se pasan al departamento de fotografía. Después de eso, pues viene aquí al departamento, le tomamos la joya. Ese proceso dura un tiempecito. Después de eso, las personas, después de eso es de 8 a 1 de la tarde. De la 1 de la tarde en adelante, entonces comenzamos a procesar los expedientes. Después de procesado, los enviamos a Santo Domingo. Santo Domingo los chequea, evalúa si está todo correcto, nos lo devuelven para imprimir. Luego que imprimimos, pasamos control de calidad. Después de control de calidad, pasamos plastificación. Después de eso, pues ya lo numeramos y sacamos copia para guardar el expediente y tenemos todo ya listo para entregar el pasaporte a la persona que lo obtuvo. ¿Cuáles son los días que se puede venir a sacar el pasaporte? ¿Podemos ir todos los días a la hora que a mí me dé la gana? ¿O hay un horario específico? No, es todos los días de 8 a 1 para recepción de documentos y tomar huella. De 3, de 1 a 3 trabajamos internamente y de 3 a 4 entregamos el pasaporte ya elaborado a las personas que ya lo hicieron. ¿Qué tiempo está en ese procedimiento? Estamos dando 5 días laborables, pero nosotros hacemos excepciones. Con las personas que tengan problemas, le tomamos el teléfono y si el pasaporte sale antes, que muchas veces sale, pues lo llamamos a su casa y le entregamos su pasaporte. Y si hay una emergencia, uno tiene que salir corriendo para República Dominicana, murió un familiar, cualquier cosa como esa, ¿no hay forma que se pueda resolver el problema? No hay forma. Nosotros no tenemos ninguna forma de hacerlo, porque primero, no podemos recomendarle a las personas que vayan al aeropuerto con el pasaporte anterior, porque es probable que lo devuelvan. Algunos han pasado, eso es lo que le decimos a la gente, algunos han pasado, si usted se arriesga a perder su pasaje, usted se va, pero nosotros no podemos autorizarlo porque nos lo tienen prohibido eso. Tiene que ser con el pasaporte biométrico y no podemos hacer nada. Sencillamente hasta que Santo Domingo no nos devuelve el pasaporte y nosotros imprimimos, hacemos el proceso normal y se lo entregamos a la persona, nosotros no recomendamos que viaje a nadie. ¿Qué es un pasaporte biométrico para la persona que me están viendo? Un pasaporte biométrico es sencillamente un pasaporte como si fuera una tarjeta de crédito, como el pasaporte americano, que usted lo pasa por aquí, por la maquinita y salen todos los datos del señor, del portador del pasaporte. ¿Cuál es la ventaja de este pasaporte para los dominicanos y para todas las personas que usan pasaporte biométrico? Que nadie puede hacerle un machete con su pasaporte, ya lo del machete se acabó. Se acabaron los machetes. Se acabó el machete porque inmediatamente ahí tiene una franja negra, que es el biométrico, ahí que está el biométrico, están los pasaportes guardados, que se los vamos a mostrar en un momento dado a ustedes. Entonces, en esa franja negra están todos los datos de la persona que está frente al inspector de inmigración. ¿Cuál es su exhortación a todos los dominicanos que la están viendo aquí en Puerto Rico, en Islas Vírgenes y en cualquier parte del mundo? Nosotros lo que exhortamos a los dominicanos, mira, nosotros estamos teniendo problemas con las personas y nos da muchísima pena que no podemos ayudar muchas veces. Muchas veces, la gran mayoría de veces no podemos ayudar porque no podemos agilizar. Esto es como una lotería. Yo le explico a la persona, este pasaporte biométrico es como el dinero que usted entra al, el dinero que usted entra en el banco. Primero en entrar, primero en salir. En el hogar Bello Atardecer, su familiar se sentirá como en su propia casa, porque somos especialistas en servicios de salud, terapia, manualidades y supervisión personalizada. En Bello Atardecer contamos con un amplio salón comedor, sala común, terraza y excelentes habitaciones. Si buscas un lugar adecuado para el cuido de tu familiar, visita Bello Atardecer, porque nuestro lema es seguridad, buena alimentación y excelentes atenciones. Hogar Bello Atardecer, un paraíso al alcance de tu familiar. Buenas noches, te habla Silverio Garbonet, desde aquí, desde Osay, el mejor ambiente que hay en la zona metropolitana. Es para invitarte todos los viernes, sábado y domingo y los martes para disfrutar de un mejor ambiente familiar y con la mejor picadera, pollo al calcón. Te esperamos. Si la pizza que buscas es de primera, arranca para Jerez Super Pizza. Nuestro menú incluye calzones, palistroques, alitas y las mejores pizzas del universo. Tenemos nuestro delivery y hacemos nuestra propia masa, porque en servicio, garantía y calidad, Jerez Super Pizza se distingue. Ven y disfruta, Ollama, y te la entregamos en tu fuerza. Jerez Super Pizza, en Garolina, Villa Palmera y Ato Rey. Descubra el maravilloso mundo del buen comer, visitando el restaurante Latin Star. Aquí encontrará la mejor cocina del mundo, variedad de platos, excelentes atenciones, los mejores precios y nuestra especialidad, churrasco a la plancha. Descubra el maravilloso mundo del buen comer, en Latin Star, en el condado. Latin Star, sí. Tú sabías que llegó papá. Amigos de Revista 2000, la Organización de Comunicadores y Periodistas Independientes de Puerto Rico, OPI, celebró la semana pasada el Día de la Prensa, el Día del Periodista y los 13 años de fundación de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Puerto Rico. Esta actividad tuvo lugar en la Casa Alcaldía, precisamente en la terraza. La actividad contó con todos los miembros de la OPI y diferente participación de personas que vinieron del extranjero. El honorable alcalde, Jorge Santini, hizo entrega de una proclama que dejaba establecido como el 31 de julio, el Día de la Prensa. Por su parte, la licenciada Lucy Arce, la senadora Lucy Arce, entregó la proclama por parte del Senado. Fue notoria la participación de diferentes personalidades. Pasamos un momento sumamente agradable, compartimos, hubo picadera, hubo un bizcocho que invitaba y simulaba este gran aniversario de los 13 años de la OPI. Amigos, se revisa 2000 y ya es la parte final de este programa edificante. Quiero agradecerte porque sábado tras sábado está pendiente de lo que está sucediendo en este programa. Agradecer a todos los que hacen posible que este programa sea una realidad y por supuesto, si quiere anunciarte, solo tiene que llamar a los números que aparecen en pantalla para comunicarte con nosotros, puede acceder a revista2000.com. Señores, me voy y será hasta otra edición especial de este programa edificante, Revista 2000 Internacional. Amigos, ya se me acabó el tiempo. Quiero felicitar a todos aquellos que de una manera u otra hicieron o pusieron sus granos de arena para que los Juegos 20 y 10 Mayagüez fuesen de altura y que proyectaran desde un punto de vista positivo, no solamente al área oeste, sino a todo el pueblo de Puerto Rico. Felicitar a mi cuñada Sonia, que está aquí, está, no sé, compartiendo con nosotros en el estudio. También está Altagracita, mi hija Cristian Ruiz y su novio Carlos, que va, dice que va a poner una reunión ahora después del programa. ¿Para qué reunión irá ese muchacho? Dios mío, pero no vamos a entrar en este tipo de detalles. Señores, quiero felicitar a mi sobrina Ashley Ruiz, quien celebró su boda, una boda muy bonita en el pueblo de Añaco, luego estuvo por Rincón, por allá por la área del Faro y la pasamos súper bien. Muchas felicidades Ashley, que Dios te mantenga tu matrimonio por mucho tiempo y que sea muy feliz y que tenga por lo menos dos docenas de niños. Así que felicidades a Ashley, mi sobrina. Gracias a Pedro Rafael porque se encarga de que este programa llegue siempre con la calidad que llega hasta el seno de su hogar. Muy buenas noches y que Dios me lo bendiga. Gracias a todos.